Con su venia, estimada presidenta, secretarios de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la suscrita diputada Leticia Monsa Hernández, representante parlamentaria de esta 63ª legislatura al Honorable Congreso del Estado y en uso de las facultades que me confieren los artículos de nuestra Constitución Política y de nuestra Ley Orgánica de este Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía popular para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 183, 185 y se adiciona el artículo 186 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, con base en la siguiente exposición de motivos. La Organización de las Naciones Unidas señala que la violencia de género es aquella que se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso del poder y la existencia de normas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero en su artículo 183 define el hostigamiento sexual como a quien con fines o móviles lascivos asedie reiteradamente a otra persona valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, religiosas, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Y el acoso sexual, el artículo 185 del mismo ordenamiento lo define como a quien con fines móviles o lascivos asedie reiteradamente a otra persona con la que no exista relación de subordinación. De lo anterior, se desprende que tanto el hostigamiento sexual como el acoso sexual ocurre cuando una persona con fines o móviles lascivos asedie de manera reiterada a otra persona. La diferencia es que el hostigamiento de dicha conducta la realiza una persona valiéndose de su posición de jerarquía. En ambos casos, la tipificación del delito establece que dicha conducta debe de ser reiterada, es decir, dicho acoso debe ocurrir varias veces, de lo contrario, no se acredita el delito. En la práctica, la problemática para acreditar la iteración de la conducta tipificada en el Código Penal Estatal resulta sumamente complicado, pues es la víctima la que tiene que acreditar que la conducta fue de manera reiterada por parte del acosador, por lo que en su gran mayoría no se denuncia. Es evidente que debemos de legislar efecto de facilitar que las víctimas tengan acceso a una justicia integral, disminuyendo las excesivas cargas probatorias al momento de acreditar la reiteración de la conducta, razón por la cual proponemos reformar los artículos 183 y 185 del Código Penal, a fin de eliminar la palabra reiterada del texto legal, pues este tipo de conductas no deben seguir invisibilizadas, ni mucho menos esperar a que sea de forma reiterada para encuadrar en un hecho delictivo, pues basta que se manifieste por una sola ocasión para que se afecte la integridad personal de las mujeres. Debemos pronunciar también respecto al acoso sexual que se mantiene en el espacio público o de acceso público, realmente conocido como el acoso callejero. Dicha conducta constituye… El impuesto de la humanidad en media a través del Cuerpo Nacional de la Cámara de la Nación ha estimado que a los todos los lideres, a los 21.1 por ciento de la población de la Cámara 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 de la C someter a la consideración de esta representación popular el siguiente decreto por el que se reforman los artículos 183 y 185 y se adiciona el artículo 186 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499. Artículo primero, se reforman los artículos 183 y 185 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, para quedar como sigue. Artículo 183, hostigamiento sexual. A quienes con fines o móviles lascivos, asedia a otra persona valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 50 a 250 días de multa. Si el sujeto activo es servidor público y se aprovecha de esta circunstancia, además de la pena prevista en el párrafo anterior, será destituido e inhabilitado del cargo o empleo por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta. Este delito se persiguirá por querella. Artículo 185, acoso sexual. A quienes con fines o móviles lascivos, asedia a otra persona con la que no exista relación de subordinación, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa. Artículo segundo, por el que se adiciona el artículo ciento ochenta y seis bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue. Artículo ciento ochenta y seis bis, acoso sexual callejero. A quienes con fines o móviles lascivos, asedia a otra persona, tome fotos y o grave su cuerpo sin su consentimiento, tenga contacto físico, arrinconamiento no consentido, persiga, se masturbe con o sin eyaculación o realice exhibicionismo en lugares públicos y o privados de acceso público, vías y transporte público y provoque malestar en la víctima, dañando su dignidad e integridad personal, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa. Cuando el agresor sea reincidente o exista la participación de dos o más agresores o la conducta sea realizada por servidores públicos, la penalidad referida se duplicará. Este delito se persiguirá a petición de parte ofendida, salvo que exista la participación de servidores públicos, en cuyo caso será por oficio. Transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado. Segundo, remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los ayuntamientos de los ochenta y cinco municipios del estado para sus conocimientos y efectos legales conducentes. Es cuanto, diputada presidenta.